Hoy tenemos una noche que promete humor. Sinceridad y polémica, ¿por qué no decirlo? Tenemos una noche redonda y vamos a comenzar presentándolo a él, que es el rey de la revista. El dueño del humor más pícaro de Chile. Uno de los comediantes más queridos por todos nosotros. Con ustedes, Ernesto Belloni. ¿Qué es Ernesto? ¿Qué es Ernesto? ¡Heló! ¿Cómo está Ernesto? Bienvenido. Gracias, qué bien. Gracias, muchas gracias. Para mí es un placer tenerte en mi programa. Vamos a conversar de todo, ¿cierto? Todo lo que nunca he conversado, a lo mejor lo vamos a ver de aquí. ¿Cuánto le pagaron para que me aplaudieran fuerte? Nada, nada. Ni siquiera le hemos dado un traguito, ¿sí o no? Nada. Apura, apura, pan y agua, pan y agua. Oye, Ernesto. Pero son bonitas, fíjate, las mujeres bien bonitas que han venido. Precioso. Y llegaron afectaditas estas noches. Te propongo dos cosas. Lo primero, a la gente de la casa que pueda hacer sus preguntas para Ernesto, con el hashtag de Anel13, vamos a elegir la mejor y se la vamos a hacer a Ernesto. Pero también te propongo otra cosa. Hace más de un año que nos vemos a Che Copete en la televisión. Yo extraño al Che. Podría regresar hoy día. ¿Y ha quedado algo, po? ¡Bien! Y Ernesto se temo, ¿no? Muy bien. Gracias, chiquilla. Muy amable. Oye, podríamos adelantar al Che con una cara, una cara chica. Una cara del Che. Che Copete. Me encanta, me encanta. ¿Sabés lo que pasa, Diana? Que este año, no sé, se dieron otras... No hay ningún tipo ni de censura de nada con el Che Copete. Lo que pasa es que se dieron otras actividades dentro del programa. Que no cabía el Che Copete. Quería probar con otras cosas, que se yo. Y por eso fue... Y anduvo desapareciendo este año. Pero iba a volver en un rato más. Por suerte está en el programa. Pero tú has hecho de todo, Ernesto. Fuiste uno de los pioneros en apostar por el transformismo en el humor. Con la tía Carlina. ¿Hace cuántos años? Más de 30 años. Sí, más de 30 años. Más de 30 años. Es que, ¿sabés lo que pasa? Es que yo vi en Brasil el transformismo. Y yo dije... Yo lo fui sin saber. Yo era tan ingenuo, fíjate. Yo no sabía que existía el transformismo, los transexuales. Bueno, hace 30, 40 años. Acá no se veía, no se hablaba del tema. Pero yo veo en Brasil y no lograba entender cómo lograba un hombre tanto perfección. A mí es perfección para ser mujer. Son mucho más minas que nosotras, ¿sí o no? Las uñas largas, todo súper bien puesto. Mucho más producida. Sí, generalmente pesan 30, 40 gramos más que una mujer. Pero... Eso es porque... Oye, a mí me llamó tanto la atención. Entonces yo vi este espectáculo, yo vi a estos artistas y yo dije, no puede ser. No puede ser que un hombre logre tanta perfección y convertirse en mujer y tan perfecta. Actuar como mujer, cantar, bailar, etc. Entonces yo dije, esto en Chile tienen que verlo. ¿Qué es lo mejor del humor de transformista? Es la espontaneidad que tienen los tipos para actuar. Digamos, son súper espontáneos y son muy graciosos. O sea, son muy graciosos y no necesitan de un libreto. Ellos tienen la alegría, pero a flor de labio. Yo fui a hablar con dos de los más. Pero... Estáis como a viola en esto. Estáis mucho peor que yo, porque a mí me critican a veces que tengo humor de doble sentido. Me han censurado a veces. Alguna gente con la que tra... La semana pasada te escuché con la Natalia Valdebenito y me puse rojo. ¡Ay, ya! ¿Qué dije? Pilín. Pilín. Ya, sí, no, yo digo cualquier cantidad de cosas. Pero bueno, lo importante es que fui a hablar con dos de las más grandes transformistas chilenas. Actuales. Y te mandaron a decir una cuestión. A ver. Mira. Quiero mandarte un besito muy grande a ti, Ernesto Beloni. Y para mí ha sido un placer haber compartido escenario contigo. Creo que la revista eres el propulsor de esto. Me apoyaste mucho en lo que fue Morandé con compañía y también cuando estuvimos en Copiapó. Y darte las gracias por todos los transformistas de Chile que has incluido en tus revistas. Y, na, pues, no sé si te acuerdas de mí porque ahora estoy más señorita, pero mira quién soy. ¡Cholo! Te quiero agradecer por todas las cosas que me has enseñado. Con harto orgullo puedo decir que me gustaría seguir tus pasos. Te mandamos un beso muy grande de acá, del Espacio Beloni. ¡La Botota y tus amigas! Mira, qué simpático. Son dos grandes exponentes de este género. La Pola y La Botota. La Pola me parece que fue como el primero que incursionó en televisión con mucho éxito. Y después entró La Botota.